Un terrible asesinato se registraba en una carretera en California. El principal sospechoso, alguien que sorprendió a toda la comunidad. Robin Bishop era una joven que tenía todo por delante. Su idea era convertirse en una gran actriz. Y qué mejor ciudad para hacerlo que Los Ángeles. Convencida por un amigo de mudarse a California, decidió emprender un viaje hasta Las Vegas para buscar sus cosas. Sin embargo, en su destino, se cruzó George Waltney. El caso se convertiría en uno de los más importantes del momento, especialmente por quien era el principal acusado. Oficial de la Patrulla de Carreteras de California, Waltney, pese a ser el principal sospechoso, nadie quería creer que él podía ser el culpable del horrible crimen. Y es que el macabro asesinato conmocionó a todos. El crimen era estremecedor, y la policía buscaba todas las evidencias posibles para encontrar al culpable. Pero cuando el caso se veía perdido y no se encontraban culpables, finalmente el desenlace sorprendería a todos. Y es que, claro, Waltney había pasado por dos juicios en Barstow. Pero en ambos fue declarado inocente, porque las evidencias solo eran circunstanciales, nada concreto. Pero también porque nadie del departamento de policía podía creer que uno de los suyos fuera el culpable del terrible hecho, algo que habían transmitido al jurado de la corte. Y algunos de los juicios pensaron que era una buena posibilidad de que George era el único responsable. Pero no podían creer que lo hizo. El principal sospechoso había detenido a la víctima por exceso de velocidad, pero le dijo que no la multaría a cambio de tener relaciones íntimas, una práctica que se había hecho común durante las rondas de Waltney. Sin embargo, en esta ocasión, todo cambió. Luego de ultrajarla, el policía dejó ir a su víctima. Pero en medio de la carretera, y en un acto de nerviosismo por pensar que lo habían visto junto a la joven, decidió quitarle la vida de un disparo a quemarropa. De ahí en más, y sabiendo todo lo que se venía, comenzó a manipular y esconder evidencia, poniendo todo su conocimiento en práctica. El caso finalmente sería tomado por el FBI, quienes tras una exhaustiva nueva investigación, lograron encontrar pruebas que inculpaban a Waltney. La comunidad no podía creer que quien fuera elegido como el mejor policía del año fuera el protagonista de un delito tan macabro. El culpable finalmente fue sentenciado a 90 años en la cárcel. Sin embargo, en 1997 murió de un ataque al corazón. ¡Suscríbete al canal!